Vamos a enviar un saludo muy especial allá para los grandes amigos de la Casa de Salud por acá, claro que sí, hombre. Asimismo a toda la raza de las diferentes comunidades que nos acompañan y bailar, hay que divertirse, vamos a llenar la pista en esta noche tan hermosa. La lluvia es sagrada para todos, claro que sí, hombre. Y pues agradecemos infinitamente nuevamente al ciudadano presidente municipal constitucional, el licenciado Jesús Martínez Mendoza, por habernos invitado a amenizar esta pachanga de inauguración, claro que sí, y a la gente de Policía Rural de esta comunidad y a todo el pueblo general de Santa Cruz, Rosecha, muchísimas gracias por habernos invitado. Vamos con ese tema que dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!